Mark Zuckerberg es un empresario estadounidense nacido el año 1984 en Nueva York. Famoso mundialmente por crear la red social Facebook, el año 2004 se cree que tiene un patrimonio de unos 50.000 millones de dólares, siendo el joven más rico del mundo, así como una de las personas en general más adineradas del planeta. Veamos 10 frases de Mark Zuckerberg. Nosotros quisimos construir un nuevo medio de comunicación. Sabemos que somos afortunados cuando nadie está lejos. La naturaleza del sitio es que cada usuario experimente el beneficio de encontrar amigos y juntarlos. Al dar a las personas el poder de compartir, hemos hecho del mundo un lugar más transparente. El mayor riesgo es no correr ningún riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. La gente puede ser muy inteligente, pero si no creen en ello, entonces no van a trabajar realmente duro. La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino qué quiere saber las personas de ellas mismas. Nuestra misión es hacer que el mundo sea más abierto y conectado. Vídeo creado por petición de Gabriel Costilla.